Mi buen Señor Me levantó del suelo cuando herido estaba Llenó mi vida de su paz y de su calma Y me enseñó que no todo estaba perdido con Él Me rescataste de la muerte Y perdonaste mis pecados Por eso eternamente cantaré Que soy tan agradecido Que callarlo no he podido Tengo que decirle al mundo Que Jesús es fiel amigo En Él tengo vida nueva Esperanza y cosas buenas Vivo tan afortunado Hoy camino de su mano Mi buen Señor Multiplicó mis fuerzas cuando no tenía Y reiteradas veces me dice confía Tengo el control de todo y también de tu vida Solo creer Me rescataste de la muerte Y perdonaste mis pecados Por eso eternamente cantaré Que soy tan agradecido Que callarlo no he podido Tengo que decirle al mundo Que Jesús es fiel amigo En Él tengo vida nueva Esperanza y cosas buenas Vivo tan afortunado Hoy camino de su mano Es tu palabra lo que llena mi vida de esperanza Es tu palabra lo que llena mi vida de esperanza En tu palabra yo puedo esperar Estoy tan agradecido Estoy tan agradecido Que callarlo no he podido Tengo que decirle al mundo Que Jesús es fiel amigo En Él tengo vida nueva En Él tengo vida nueva En Él tengo vida nueva Esperanza y cosas buenas Vivo tan afortunado Hoy camino de su mano Estoy tan agradecido Que callarlo no he podido Tengo que decirle al mundo Que Jesús es fiel amigo En Él tengo vida nueva Esperanza y cosas buenas Vivo tan afortunado Voy al camino de su mano Esos mi buen señor Eres mi salvador Y agradecido yo estoy Amor